Buenas noches amigos, hoy les vengo con un nuevo proyecto, esto es un power bank de 12 voltios como pueden ver aquí hay 6 celdas de un adapto junto con un módulo de carga este módulo de carga viene para 3 baterías, 3 celdas, pero yo le agregue 6 en la misma manera utilizando 2 baterías como que son una, esto es un DVR de 12 voltios, un sistema de cámara aquí pueden ver la entrada de corriente que es la misma salida he probado con este DVR y ha durado unas 4 horas la carga, este módulo es de 10 amperes cuesta un dólar, alrededor de un dólar en Ebay, como pueden ver, aquí está conectado el DVR está encendido, si lo desconectamos, se queda igual eso es un pequeño proyecto, espero que sea de mucha ayuda, cualquier pregunta pueden dejarla en los comentarios